segundo bloque de nuestro panorama deportivo para hablar del adelanto de lo que fue atlético miramar el día miércoles frente al esportivo el grano donde la familia sobre todo si llegó a la cancha mucha familia para alentar al atlético miramar en su vuelta al fútbol de primera división muchísimas familias muchísimas familias presente que lindo y gracias a toda la gente de miramar la verdad que hicimos ya es habitual en lo mío cuando voy a visitar cancha hacer el recorrido con la cámara yo yo con ingreso yo voy como tanteando el público a este si me reciben bien o no por ahí en algún lugar no reciben bien viste como decir que voy con la cámara me permite por ahí vienen la verdad que muchísima gente bueno mira el programa diego vas a pasar si yo vivo y mucha gente y el 90% me dijeron que estaba en la cancha diego miramos tu programa a qué hora lo vas a pasar dónde lo vas a pasar pedían fotos que lo film me encantaban dejaban el saludo así que el saludo enorme para la gente atlético miramar la gente de miramar por el afecto brindado el día miércoles a todos a todo gracias la verdad que vamos a pasar imágenes de un todas las imágenes y todo es la verdad que se vio una linda noche gracias por la atención es gracias es lindo el lindo cuando uno va y te atiende bien si trabaja tranquilo y por eso tomamos el trabajo somos independientes vamos a hacer trabajo acá no tiramos ni para un lado ni para el otro ni que sea de la para ni que sea vamos a hacer nuestro trabajo nosotros no criticamos a nadie pero bueno hay algunos que por ahí no entienden te tiran alguna cosita te dicen algo porque vení porque grita porque decí porque no decí pero bueno no puedo conformar a todo pero es la verdad que uno se siente y vuelve vuelve feliz la verdad que yo volví feliz cuando voy a lugares que que te recibe bien la gente que podés hablar puede saludarte con todo está bueno está bueno está bueno la verdad que la mayoría tengo tengo esa suerte pero hay algunos que por ahí no entiende que uno está haciendo el trabajo en un grito más de un gol o si saqué una foto más o filme un poquito no va a cambiar nada ningún resultado de nada pero bueno hay algunos fanáticos con el fanático por ahí no se puede discutir ni se puede ni hablar cada uno pensará lo que quiera nosotros venimos a hacer nuestro trabajo que es tratar de difundir en la mejor manera el deporte regional antes de ir con las imágenes vamos a escuchar la palabra de nahuel busso 3 golazo para la victoria en reserva el atletico miramar 3 a 1 frente al esportivo beigrano hablamos con el goleador y esto nos decía en el final del partido para panorama deportivo estamos con nahuel busso autor de 3 goles bueno que regresa al fútbol en tu cancha bueno ganaron el domingo volvieron a ganar bueno buenas noches cómo te va nahuel bueno qué manera de ver gente qué lindo jugar con tanta gente y la verdad que sí es un orgullo que nos de a nadie tanta gente nahuel a quién dedicamos los goles tenemos tres para mi abuela le damos las gracias a la gente de la liga regional de san francisco a disfrutar la palabra de nahuel tenía hinchada perdón perdón me quedo ahí tenía hinchada tenía ahí los chicos ahí el embudo me parece que la barra del embudo sí creo que sí 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 me encantaban ahí cuando ingresaba no la verdad esas cosas estaban panorá panorá bien los chicos salgo grande una chica así que vamos con la imagen de ceba en lo que se vivió el ingreso antes de d en el partido ahí estamos tomando algunas de las imágenes bueno ahí está agradecer a la mutual a la mutual del tiro federal mortero filial miramar por el acompañamiento hacia nosotros en el apoyo para que nosotros podamos seguir creciendo para que podamos ir visitando más localidades para que sumemos más gente para trabajar porque no podemos estar en todos lados entonces es importante cuando recibimos el apoyo es importante así que gracias gracias a la mutual del tiro filial me puso de la otra seba y me quedo de también sáquenmela también la tiene ahí seba no me lo corrigió ahí está la gente ahí ahora no puedo practicar tiempo todavía tiene tienen también la mutual de barul gracias de también del tiro ambas hace años que publicita con nosotros la gente marul ahí está ahí dan y cota rober el el sábado ni cota ahí los chicos del atlético miramar ya vamos a ver a la gente del buffet también dentro de un rato ahí está hicimos todo el recorrido con la cámara que eso me encanta a mí hacer el recorrido el saludito los niños los abuelos ahí está la banda de él no 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 en la barra brava se me fue el nombre lo dije recién lo dije el embudo ahí está del embudo sí si la encuentran miramar me lo ponen ahí está toda la gente vamos a mostrar a la gente de deportivo era también presente que llegó alentar a a un esportivo verano que cada vez mejor está jugando mostrando a la gente el público presente eso fue cuando llegamos reserva arrancó tarde arrancó 40 minutos más tarde problemas allí en la planilla como es habitual en todas las canchas se atrasa y así que volvimos tarde y la gente fue llegando en ahí después llegó mucha más gente todavía nosotros tomó algunas imágenes a dios pero fuimos acomodando ahí vemos la gente ahora deportivo belgrano presente también allí está toda la gente debe agradecer a pato lamberti con lucano me guardó un lugarcito estaba hasta último momento no encontró el lugar no ha llegado con del colectivo salía a trabajar a los ocho siete y media salir de trabajar y no llegaban no llegaba no llegaba y bueno ahí pato me aguantó me esperó y pudimos llegar a un poco de colectivo a las siete y diez no no teníamos colectivo después para ir a los chicos y ahora vamos para el buffet que es lindo está trabajando hay un par de cositas en obras que están obras nuevas la verdad que quedó lindo ahí el buffet tomando algunas imágenes el sábado voy a estar y voy a comer el choripán sí 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 porque me tuvo que ir no pude retirar el choripán porque estaba demorado el choripán estaba demorado y yo ya me tenía que ir falta un ratito todavía así que me voy a correr el choripán y también lo que no lo puedo probar no lo puedo probar me quiero aguantar pero bueno me tenía que ir la gaseosa si recibir gaseosa rápidamente apenas fui ahí me parece que posaron me parece más que estaban trabajando la chica ahí ahí está el embudo está la hinchada del embudo a ver pues de un poquito hay volumen ahí se ve que canta ahí está cantando ahí la hinchada del embudo y seguimos con el recorrido lo que falta de imágenes toda la cancha recorrimos para que todos salgan y se vean en panorama deportivo hoy en el miramar toda la población mirando panorama deportivo todas las edades sí 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 tiene un par de autógrafos también a la mentira ahí está el número de teléfono que no se pueden comunicar con nosotros también alejaron su mensajito estamos en vivo a esta hora también la familia como le dije presente en lo que fue las redes sociales de panorama deportivo la gente la familia presente en el encuentro del atletico de miramar ahí está el ingreso está el ingreso y al partido ya no hay el ingreso un poquito del ingreso de los chicos ingresaron ahí un poquito de imagen para cerrar por todas las categorías del fútbol femenino y fútbol inferiores ingresaron con la primera división y mostramos ya vamos a ver todo ahora desde el frente hay un poquito ahí todos los chicos preparándose para la foto general bueno bueno ahora vamos a ir a lo que fue el partido ahí el saludo grande para la gente nuevamente gracias por el recibimiento del sábado si dios quiere vamos a estar de tempranito para filmar la categoría promocional y el miércoles vamos a pasar el partido completo en nuestro panorama deportivo recuerden 21 horas lunes 2 y 30 el miércoles 2 y 30 el día viernes nos vamos a meter con el partido lo que fue la victoria deportiva era un lindo partido hubo emociones no hubo pulsado gracias a dios muy buen arbitraje del señor gonzalo ludenia joven de río primero que ahora con un hecho un gran arbitraje también punto de vista por supuesto vamos a revivir con este relato lo mejor lo que dejó atlántico miramar esportivo era en el adelanto de la fecha número 2 son el noroeste allí lo veo al esportivo de grano para meterse a la cancha un equipo que empieza a salir de hoya con un par de cambios todo rinde pero el grano viene de ganar en facebook y esportivo del grano a la cancha mientras presenta el equipo de miramar que todavía no se viene pero aquí está esportivo del grano con su gran capitán ya vamos con las formaciones con su gran capitán pascala la cabeza está el grano señores aparece el celeste miramar señores mira cómo se prepara el atlético miramar aparece el atlético miramar es el can señores aparece el can señores aparece el atlético miramar a la cancha de las inferiores allí está el can baralda abuso perulero correa groso de nerva aguirre perulero rumachela castro algarve aparece señores aparece el salado a la cancha ya está el atlético miramar el recibimiento de su gente ya está el can ya está el atlético miramar con un gran recibimiento de su gente ahí está el can con sus niños miramar de las inferiores allí está el can allí está el atlético miramar señores ya está la gente que se ilusiona que viene de ganar el esportivo balnearia con un equipo bien armadito allí está el saludo allí está el can señores con un enorme sufrimiento de su gente ahí aparecen los niños para el ingreso baralda el atlético miramar baralda abuso perulero facundo correa nahuel groso franco con la 5 con la 6 del herva alejandro con la 7 aguirre damián quien le dio la victoria aguirre al atlético miramar frente al esportivo balnearia en la primera fecha perulero nico son hermanos con el número 3 el 8 el 9 rumachela franco el número 10 juan cruz castro el 11 algarve facundo barrio es esportivo está parrucci también a ver me está faltando el nombre de parrucci el banco está el ese exactamente texio versano millones romero parrucci albertengo y y gente bueno esportivo del grano mientras se prepara el partido señores se va a meter en marcha pascal robledo díaz tomás bacheco facundo robledo ulice cabral juan candiano alexander candiano darío cabral tobías volati rolón los 11 del jon a lucena mueve señores cronómetro hermano se pone en marcha el partido señores a las 10 y 41 se pone en marcha y arranca ya con perulero roba bien allí cabral a buscarla por allá darío va candiano buscar ese cabezazo va a venir el centro la juegan corta la mueven esa pelota va a venir el centro dio al arco ancho 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 esa pelota nuevamente tiro de esquina nuevamente tiro de esquina se viene esportivo del grano ya empezaba a picar cabral recupera la mitad de la cancha no puede juan cruz se viene allí candiano la va a cambiar toda le dio al arco de ahí el arquero se queda con esa pelota vuelve a recuperar otra vez esportivo del grano y se viene esportivo del grano se viene se viene leonel por allá engancha leonel que se queda hasta mitad de año por lo menos era pretendido por varios clubes va leonel bien por allí para abriendo esa pelota vuelve el remate gol lazo gol darío candiano gol celeste 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 darío candiano gol un remate violento cruzado para que gane belgrano para que sueñe belgrano para que empiece a ganar el partido bien candiano llegando que vino a festejar a la cámara lo gana belgrano en 10 minutos de juego de esta primera parte darío candiano el autor del gol pide esa pelota se viene el cam quiere el empate pierde por 1 a 0 el remate desde ahí ancho ese remate ancho ese remate de correa de correa hay salida para el esportivo de grano que gana por 1 a 0 lo hizo darío candiano paulito rolón la juega para darío va darío candiano va darío engancha darío sigue darío lo dejó en camino va a cambiar cambia esa pelota cuidado ancho alto esa pelota un buen tiro libre es la primer pelota peligrosa que tiene allí veremos como la termina castro 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 fuera esa pelota ancho esa pelota del 10 hay salida entonces va leonel la cambia toda y buena esta ahí esta falta 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 de candiano sobre candiano en el borde del área y amarilla el experimentado paulo rolón rolón ojojojojojojojojojojojo casi lo grito eh la cambia toda el nico para quien para que salga pascal dos tiempos pascal mia mia dice pascal alcanzó a tocar me parece la cara no puedo lo veo allí a guirre lo veo a perulero lo veo a correa a ver lo va a tirar ahora va a tirar el centro viene el centro todos arriba cabezazo a pascal gol ¡Gol! 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 Franco Ruhmachela para empujarla pide en posición adelantada el asistente dice que no Ruhmachela Ruh 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 hizo Ruh dentro del área Ruhmachela empata a los 35 de esta primera parte ahora el partido está empatado Ruhmachela el autor del gol va el bochazo largo la cambia toda la tiene allí Aguirre le dio Aguirre Pascal va a venir el centro va a caer al primer palo la saca y se viene la contra a ver como la juega Belgrano a ver como la juega Belgrano viene Sportivo Belgrano abre bien para Leonel encare Leonel va allí hasta ahí llega con delerga lo esperó mirá que lujito que tiró y lo bajaron mirá que lujito que tiró y lo bajaron y tiro libre para Sportivo Belgrano que lujito que tiró Leonel Volati Cabral Juan Cruz Cabral viene el centro pasado para Robledo la quiere bajar y se pasó Robledo va a venir el tiro de esquina viene el centro oh casi igual en contra para donde cabeceo Aguirre se salva el atlético mira Mari se viene la contra mirá no con falta si con falta la juega corta allí para Buso va Cristian la cambia todo Cristian no le pega Grosso la cambia todo para quien para el otro lado para que la mate para allá Castro a ver que hace Castro juega bien Castro va a venir el centro muy pasado eh no la pudo terminar bien le da Damián se termina se termina la primera parte ahí se empiezan a conectar allí nomás arrancó con todo entonces arrancó con todo entonces uno a uno está el encuentro para aquellos que preguntan viene el remate a Pascal se queda con esa pelota suave la tiene Pablo le dio al arco tuvo fe allí Pablo Rolón hay salida para el Can va a caer la pelota dentro del área si viene el centro oh corto el centro y se viene la contra y se viene la contra y se viene la contra y Belgrano salía a cortar allí a buscar el error ahí está se viene Sportivo Belgrano el remate Baralda Baralda le ahoga el grito de gol a Volati buena volada de Baralda tiro de esquina lo busca Belgrano empieza a poner lindo el partido viene el centro el segundo palo y está el cabezazo no la pueden sacar ahora queda esa pelota ahora si la termina sacando con falta va rápido el lateral dura falta eh amarilla le queda allí a Lonel Volati va Volati Volati le dio de revés Volati a ver que pasa va a venir segundo pasado y está el cabezazo fuera otra vez arriba Cabral afuera otra vez Belgrano dos chances va a venir el tiro libre viene el tiro libre cabezazo sale Baralda con falta dice el árbitro parte 1 a 1 está el encuentro los goles las emociones estuvieron en la primera parte si te lo perdiste buscaba para allá ahí va el día no puede gana Aguirre y se viene la contra tiene Parruzzi le dio al arco Parruzzi ancho ancho se queda con la pelota Damián Pascal rápido se quiere Parruzzi intentaba para allá Perulero roba bien Corté mete Corté roba Corté mete el pase ahí está ahí es buena ahí está para darle Baralda gigante el pibe Baralda que pelota que sacó que pelota 29 de juego otra pelota detenida otro tiro de esquina para el Sportivo Belgrano le va a dar le va a dar a Leonel a ver a quien apunta va Volati con esa pelota detenida va el tiro de esquina va Belgrano que lo quiere va Belgrano a buscar esa pelota el segundo palo con falta dice el árbitro ahí salida para Alcán Godoy y se viene Sportivo Belgrano que bueno lo agarra lo camisetean a Volati y amarilla para Versano recién ingresado y ahí tiro libre 31 pasado Volati le dio Volati barrera a buscarle el Facu Gutiérrez rebota en el Facu ya que desde el arco puede ir con la doble también eh guarda eh guarda que puede ir cerrado no le pudo levantar le queda rebote viene el centro cabezazo rebote no se va la pelota el peligro queda esa pelota dentro el área y la termina sacando rebate olazo gol gol goooooooíre gooooол o elseo Flavio Cortell le quedó bollando esa pelota en el can a buscar esa pelota detenida ruin 36 ya casi de juego bien el centro viene el segundo palo y va a correr al rebote pascal se va la pelota vía posición adelantada río y hoy se viene por ti bolgrano piden penal no lo cargan de atrás allí a joaquín se viene el can la guanta ruma viene el remate yo ancho 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 del 16 lo gana belgrano señores 2 a 1 en este adelanto fecha número 2 son al oeste y aquí estamos como siempre la juega rápido le va a quedar va a venir el centro cabezazo suave y a la mano de pascal se queda el 1 la pudo conectar bien allí en el centro otra vez leonel volatí juega leonel posición adelantada de godoy ahí salía para el can cumplido faltan 15 segundos y se viene el can a ver en busca del empate la juega larga bien para romero bueno el bochazo largo para este lado para que venga para aguirre aguirre que se meta dentro del área va a guirre aguirre le dio al arco pone la cabeza el facu pacheco la divide y sale bien con lujo y sale bien allí para que vaya a godo y va a godo y godo y godo y cambia el centro y está ahí está y 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 está no le quedó nunca allí quien era cabral era que no le podía dar y lo perdona del grano y lo va a buscar el can en esta esta romero dentro del área muy larga esa pelota muy larga el grano señores 48 y medio se termina señores se termina señores va a venir el tiro libre la va a jugar se va a terminar señores y se va a terminar el partido 49 ya de juego sale el can una de las últimas le queda el grano le dio de ahí luca ancho esa pelota salida para el can se termina señores 49 pasado se va a terminar le quedar alguna mano le queda más tiempo ha ganado esportivo el grano dos tantos contra uno darío candiano cortés rumaché le había puesto el empate parcial segunda victoria celeste ha ganado el equipo de llona lucena cortamos la transmisión salura ahí está pasaba el resumen con nuestro relato de la victoria deportivo de grano que cada vez juega mejor todo un equipo ordenado muy comprometido sobre todo y hablando una gente deportivo de grano uno siempre habla y bueno un técnico que recto que exige y se nota se nota en la cancha que el equipo está comprometido se nota que todo el mundo a práctica la verdad que partidos tras partidos va mejorando el lío estuvimos hablando el otro día en su local me dice no sé si fue un mejor partido no para mí sí porque no es solamente jugar bien es tocarla estuvo muy bien parado muy ordenado porque atleta tiene un muy buen equipo tiene un muy buen equipo y mucho van a perder punto no solamente local quizás es un equipo para creo que a miramar le va a ir mejor de visitante que local es un equipo muy rápido que necesita espacio en lo que yo uno ve un poco y algunos años que uno tiene en el recorrido me parece en cancha grande miramar gente chica por ahí tiene muchos jugadores rápido y con con espacio más en daño y un velgrano que adelantó línea y hizo muy corto el equipo y a miramar no le daba opción ni a jugar dos o tres pases porque ya rápidamente había uno o dos jugadores deportivos de grano pero la verdad que me ha sorprendido este nuevo deportivo de grano se nota claramente la intención y la mano de jonathan lucena que juega a otra cosa cambio de frente jugar rápido jugar de primero donde hay que jugar bueno y un leonel volatil que está encendido no sé no necesitar chiche ahí pero está en las redes sociales hay un chiche que tiró el lío volatil en que seguramente muchos no van a estar compartiendo un volatil que fue pretendido por varios clubes hasta a mitad de año va a estar después veremos qué pasa con leonel volatil que hace ya un par de años que está teniendo un grandísimo nivel el lío volatil espero que la siga rompiendo el lío saludo grande para para él no vamos a escuchar la palabra de dario candiano y flavio corte los hombres que le dieron la victoria deportivo a grano bueno flavio corte es el hombre que le dio la victoria bueno flavio partió durísimo pero duros pero lo manejaron ustedes manejaron el partido ustedes bueno cancha chicas hizo difícil pero por el momento cuando había que jugar largo lo jugaba se va notando lo que les pide jonathan lucena un equipo que ingresa siempre rinde la verdad que fueron van de menor a mayor verdad así así y bueno nos vamos acomodando haciendo bien lo que dice bueno se viene al más fuerte ahora a descansar y el domingo a buscar el paso de los cuartos así es así bueno felicitaciones por el color darío candiano alex perdón porque en la liga los goles tuyos van a salir como axel no como darío bueno segundo gol consecutivo para que este domingo le tocó marcar de nuevo de gol primer gol en el provincial y primer gol en la liga feliz como te va hola duro buenas noches muchas gracias y sí la verdad que no me tocó el domingo no me lo cobraron a mí pero no me lo cobraron a mí pero se lo cobraron el lío dice que pica antro así que no me lo cobraron a mí darío partido durísimo pero fueron digamos prolijo manejaron el partido no pasaron sobresalto una cancha chica complicada la verdad que se nota un equipo que va de menor a mayor y se nota lo que les pide lucena verdad sí sí la verdad que nosotros venimos ya sabiendo que era un partido duro ellos venían a jugar a todos iban a querer ganar venían del domingo que tuvieron un triunfo contra esportivo y acá se van a hacer duro más con la gente de ellos y bueno nosotros hicimos lo nuestro y en el segundo tiempo en el primer tiempo digo se nos complica un poco el último que viene el empate y en el segundo tiempo lo bueno logramos el gol de Flavito y lo supimos manejar mejor darío bueno se viene un partido durísimo allí en alma fuerte en buscar el pase a cuarto dieron el primer paso ganaron 2 a 0 ahora descansar y pensar en alma fuerte sí 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 no queda otra hora que pensar en el domingo que tenemos que buscar no relajar si no hay que buscar el empate si no hay que buscar el victorio más allá y llegar a los puertos que es lo que nos propusimos en esta semana un equipo unido comprometido con muchos jóvenes que tuvieron la chance y lo aprovecharon sí 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 este año somos muy muchos chicos este año es el primer año que estoy jugando primera oficialmente digamos y sí yo nada más se comprometido con los chicos y es lo que está haciendo ¿Tiene indicatorio el gol? sí a mi novia principal y a toda mi familia un poco de la cámara eh jajaja Di María eh Darío que lo conocemos desde muy chiquita eh lindo verlos a ellos jugar en primera los conocemos de que arrancaron en promocionales y ahora están jugando en primera división y uno lo pone contento a verlo eh y siempre con el sobrenombre nunca nadie es muy poco que me dicen Diego eh duro duro todos me conocen como duro eh eh así que yo me río eh el que escucha es decir ¿Cómo se llama este chico? bueno eh la victoria eh la victoria del Esportivo de Grano eh aquí les traemos todo y bueno en este adelanto del domingo viajará a Alma Fuerte íbamos a tener un enviado especial pero no lo vamos a enviar porque me acaban de informar desde las varillas que no dejan transmitir en vivo ni en redes sociales ni tampoco el canal así que vamos a esperar que luego mana nos pase el compacto así que vamos a ver vamos a ver vamos a ver